Andale Paz con mi compa Search Lives desde La Fogata Se llama Pogámonos de acuerdo mi amor, los preferidos con ustedes Heartless No estás en condición de poner tus condiciones Yo no estoy para dar ni para recibir sermones No estamos en horas de complacencia Ahorita tengo ganas de acabar con tu paciencia Tú guardas tu postura, yo sigo en mi posición Tu ego está en la luna y el orgullo entre los dos Si para ti es juego de resistencia Irremediablemente esto para mí es un adiós Pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar o de nuevo aparentar Y que aquí no ha pasado nada O amárganos la vida si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies Te alejen de este camino Que es la celda equivocada Ya no te encuentro helado No sé por dónde empezar Si empezó por el final Creo que sería lo más prudente Algo a menos que por veinte y única vez Tenga zona y día coherente Pongámonos de acuerdo, nos vamos a dejar Todos vamos a querer Hoy la vamos a dejar o de nuevo aparentar Y que aquí no ha pasado nada O amárganos la vida si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies Mejor deja que mis pies Te alejen de este camino Que es la celda equivocada Ya no te encuentro helado No sé por dónde empezar Si empezó por el final Creo que sería lo más prudente A menos que por veinte y única vez Tenga zona y día coherente Y no Por nada pues Somos los preferidos Ya